Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que también nos hizo bendición para que podamos bendecir en su nombre. Y en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Cristo resucitado, te bendecimos a ti, a tu casa y damos gracias a Dios porque tú estás en comunión con Él y con nosotros a través de este medio. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, rogando al Señor que tome de lo mejor de sus promesas, de los recursos eternos y te bendiga a ti, a tu casa. Sobre todo que a través, por medio de la poderosa palabra, te edifique para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra. Vamos a leer. Voy a leer ahí en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos desde el 4 hasta el 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y las ciencias se acabarán. Cuando ya los dones no sean necesarios, cuando llegue lo perfecto, el amor prevalecerá para siempre. Mis amados, hemos estado ministrando, predicando acerca del orgullo, siguiendo la oración que hizo el rey David en el Salmo 19. Cuando oró al Señor, le dijo al Señor, presérvame, líbrame de las soberbias para que la iniquidad, la maldad, el orgullo no se enseñore de mí. Hace ya bastante tiempo que estamos ministrando y creo que ha sido la ocasión donde más testimonios he recibido acerca de la edificación que ha traído la predicación de la palabra. Dios, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, amados. Yo mismo, que hace muchos años el Señor me está ministrando acerca de la sutileza del orgullo, tratando conmigo, mostrándome que el orgullo es mucho más profundo que, como muchas veces pensamos, cómo se manifiesta, hay cosas profundas. El orgullo, y lo estudiamos, es el origen del mal, es el vientre de toda obra infructuosa de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el orgullo fue el primer pecado. Ese ser llamado Lucifer se enalteció y quiso ser como Dios. Cuando vino del cielo a la tierra, hizo lo mismo con nuestros padres. Vino como, él es un mercader, porque la Biblia ahí destaca sus contrataciones, es un negociante. Vino y trató con nuestros padres y les vendió lo mismo que compartió con... Los ángeles, convirtiéndolos en demonios y separándolos del Señor. Pero cuando, como estamos haciendo, cuando hacemos un análisis profundo de la naturaleza carnal, de lo que es el alma adánica corrompida por el pecado. Nos percatamos de cuán sutil y engañoso es el pecado. En hebreos habla de lo que se llama el engaño del pecado, que incluye todo lo que es pecado. Pero el orgullo es el origen de todo mal y está relacionado casi con todos los demás pecados. Hemos estudiado algunos, como ahora que estamos hablando, acerca de cómo el orgullo pare con tienda. Yo me propongo hoy, por la gracia del Señor, contrastar la naturaleza del orgullo con la naturaleza del amor. Y vamos a ver algo muy interesante, para que vean que el amor no solamente es el antídoto contra la enfermedad de la soberbia, sino que la otra contraparte es el polo opuesto, el otro extremo, lo contrario a lo que es el orgullo. Antes de entrar en tema, yo quiero hacer un repaso con ustedes de lo que hemos estudiado, acerca de esa parte que hemos hablado del orgullo, cómo el orgullo produce contienda y pleitos. Y Rita fue la última vez que estudiamos. Y quiero, es un repaso para que podamos hacer el contraste con el amor. Un versículo que nos sirvió de base fue Números capítulo 15, versículo 30. Números 15, 30. Más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Esa palabra hebrea que se usa ahí como soberbia, es interesante que hay versiones que traducen que si alguna persona pecare, dice con mano altiva, mano levantada. Literalmente en hebreo significa con puño alzado, con el puño apretado y alzado. En señal de desafío a Dios y a sus mandamientos. Eso es como, eso lo estudiamos. Así que el pecado y esa es la soberbia. Y si yo me detuviera aquí, porque aunque aquí se habla en la relación con Dios, es aplicable a toda relación. Ya hemos dicho que el orgullo daña todas las relaciones, daña nuestra relación con Dios. Dios mira de lejos a los altivos. También daña la relación entre los esposos, entre los amigos, entre los vecinos. Toda relación es malograda por medio de la soberbia. Mientras meditaba en tiempo de la adoración, el Señor me dio una estadística. Y voy a decir al Señor, porque no, yo me atrevo a decir que si me lo dijo el Señor es verdad. Que el orgullo ha producido más divorcios que cualquier otro problema. Es fácil estar de acuerdo con el Señor. El orgullo ha producido más divorcios que todos los demás problemas. Y cuando se cierra la puerta a la reconciliación, el culpable es mísero orgullo. Porque el orgullo es desafiante. Es cuando el corazón se endurece. El corazón se concentra en sí mismo. El orgullo, la soberbia, la jactancia, la vanagloria, todos los epítetos que quieran usar sinónimos, es lo mismo. El orgullo se apodera del corazón. Porque el orgullo está relacionado y es el que rige y gobierna el ego. En todo ser humano hay un trono. O se sienta Dios, o me siento yo, o el yo. Y ahí donde el trono del yo, la esencia del reino del yo, es el orgullo. Porque el orgullo es egocentrismo, es egoísmo. Y todo lo que tiene que ver con ego. El orgullo produce ostinación. La persona se cierra en sí mismo. Por consiguiente, cuando el corazón se cierra, por la dureza, la ostinación, se cierran los ojos. Y el altivo llega un momento que se oscurece su entendimiento. Y no mira, no oye, se vuelve muy sabio en su propia opinión. No admite ninguna otra idea que no sea la suya. No recibe consejo. Le molesta la exhortación. No resiste que le llamen la atención. Rehusa crecer. Porque eso es lo que sucede cuando usted cierra la puerta al consejo de Dios y al consejo de los demás. En fin, el orgullo nos incapacita intelectualmente, socialmente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Cuántos amigos han dejado de serlo por causa del orgullo? ¿Cuántas relaciones rotas por causa del orgullo? Creo que es el impedimento mayor para nosotros recibir la gracia de Dios. Porque, pensemos, la Biblia dice que la gracia se manifiesta a través de la fe. La fe es certeza. Certeza de lo que uno no ve, pero que Dios habló. El orgulloso, debido a su estado y a su autoconvicción, se puede decir así, pues solamente cree lo que él percibe, se aferra. Y si no afecta a su fe, el orgullo, indirectamente, porque la fe es un don de Dios, nubla, se nubla el entendimiento, porque no hay nada que nubla más el entendimiento que yo, el ego. Se interpone y no deja que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cerramos las avenidas del alma. Así que, es una discapacidad espiritual. Leímos, a Proverbios 13.10, que dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Concebirá es, parirá contienda. Enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, que son las obras de la carne. Podemos decir que, directa o indirectamente, o están relacionadas, o se gestan en el orgullo, la soberbia. Así que, la soberbia pare contiendas. Otro versículo, Salmo 145, dice, Me han escondido lazos y cuerdas los soberbios, y han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos, o sea, me han puesto trampas para que yo caiga. El soberbio es hostil. Por eso engendra contienda. Él está en pleito con todo el mundo. Tiene una actitud de guerra, todo el tiempo. Salmo 119.85, leímos, Los soberbios me han cavado hoyos, mas, no proceden según tu ley. Preparan trampas, hacen hoyos, hacen caer a los demás, por la misma actitud. Ellos están en competencia con todo el mundo. A un orgulloso, no es necesario declararle la guerra. Ya él está en guerra. Porque es una manera de sobrevivir. El orgulloso, el soberbio sobrevive. Así como cuando uno tiene una, una afección emocional. Que uno, la mente, crea ciertos recursos para hacer frente a esas situaciones. Y así, cuando hablemos en otra ocasión de cómo el orgullo trabaja con el alma, en las emociones, en la mente. Veremos más acerca de eso. Pero el orgullo crea defensas psicológicas. Y vea todo el mundo, está compitiendo con todo el mundo laboralmente, ministerialmente, con la familia, los esposos. Es una competencia constante. Por eso, a todo lo que se le acerca, ahí está la actitud hostil. Salmo 119, 122. Dice, afianza a tu cielo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Los soberbios oprimen. Y esa palabra oprimir significa presionar, en el hebreo, defraudar, violar, agraviar, calumniar, vejar, hacer violencia. Y está relacionado con una palabra que se traduce rencilla, altercar. Fíjese, que todo texto que la Biblia habla de la contienda, ya sea que oprime, que es hostil, que produce contienda. Todo es una amalgama, hace cosas. Es increíble. Por ejemplo, se traduce, esa palabra se puede traducir vejar. Y vejar significa maltratar a una persona o hacerla pasar por una situación humillante y vergonzosa. El orgulloso siempre vive humillando a los demás, burlándose de los demás, porque como se siente superior y muchas veces ese sentimiento de superioridad no es más que complejo de inferioridad, que como se siente inferior tiene que competir y sobrevive es con esa actitud adversa hacia los demás. Él sobrevive emocionalmente, él sobrevive socialmente con esa pugna hacia los otros, porque solamente enterrando a los otros, eclipsando a los otros, es que él puede sobrevivir. Por eso no resiste que se favorezca a una persona o se apruebe a una persona o se felicite a una persona o se promueva a una persona. Eso le produce porque ya hemos estudiado la gran relación que tiene con la envidia. Sigamos. Leímos a Filipenses 2.3 Filipenses 2.3 que dice nada hagáis por contienda y vanagloria. Y vimos ahí la relación ya la estudiamos, es un repaso para poder que ustedes vean cuando vayamos a hablar de lo que vamos a decir acerca del amor. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y esa palabra contienda en el griego denota ambición, buscar lo propio, rivalidad, denota formación de partidos o divisiones o divisiones, facciones. Donde hay soberbia hay cismas, hay división, hay separación, porque la tendencia del altivo es dividir, porque su actitud divide, porque él vive murmurando a los demás, desacreditando a los demás. y eso crea división. Acuérdense que todo eso es una obra infructuosa de las tinieblas, pero emocionalmente es una inseguridad que siente. Porque si el orgulloso creyera de verdad que él es superior, no usara esos recursos contra los demás para sobrevivir. Porque cuando usted está seguro de quién es usted, usted no tiene que denigrar a los demás para usted sobresalir o para que la tensión, los ojos sean puestos en usted. Así que esa exagerada confianza que tienen en sí mismos no es más que desconfianza, que por eso se comportan como se comportan. y nosotros leímos y ahí nos quedamos Gálatas 5 22 para llegar al 26 entonces ahí podemos entrar en tema. Comencemos con el 16 para que veamos el contexto completo. Dice, digo pues andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu el espíritu es contra la carne estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y para que siga la lista cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán no heredarán el reino de Dios ahora dice que más el fruto del espíritu lo contrario a todo eso porque fíjense interesante ahí no menciona el orgullo pero está presente en cada una de esas obras en la enemistad en la envidia cuantos homicidios por el orgullo muy bien enemistad de pleitos celos ira contiendas disensiones herejías todas esas cosas o están relacionadas o se originan en el orgullo ahora dice aquí más el fruto del espíritu o sea lo contrario a todas esas cosas el fruto del espíritu es el amor y habla y habla en singular el amor uno solo es el fruto y dice el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley ahora yo digo así como es un solo fruto y dice el fruto del espíritu es amor yo voy a decir que lo que sigue es el gozo entonces el gozo es el amor contento es el amor feliz paz es el amor en reposo en quietud en tranquilidad en dominio de toda situación paciencia es el amor imponiéndose a las adversidades exteriores y a todos los conflictos soportando las pruebas las circunstancias y a las personas que son hostiles benignidad es el amor practicando la bondad bondad lo mismo la fe es el amor creyendo la la mansedumbre es el amor bien ubicado que se pone abajo porque está estar abajo que no se jacta que no se cree superior a los demás sino todo lo contrario tiene la virtud de poder evaluar en una manera espiritual a los demás no fijándose en sus defectos sino en sus virtudes y viendo a los demás como Dios los ve en Cristo así es el manso templanza el amor con dominio propio el amor con sano juicio usando bien lo bueno y absteniéndose de lo malo contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos aquí hay dos cosas que no en el contexto no podemos olvidar ni ignorar y es que está hablando contrastando la carne contra el espíritu y la manera como vencer las obras de la carne que es andando en el espíritu y dice el versículo 26 pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ahora bien si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu a este llamado ahora dice el versículo que esto no tenemos los mensajes detenidos ahí no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos los unos a los otros eso quiere decir que el orgullo la altivez la vanagloria estudiamos irrita y siempre está con la envidia en filipense dice habla de la contienda y hemos leído otros textos que hablan la relación que entre el orgullo y la envidia naturalmente no es difícil explicarlo porque el altivo como está concentrado en su ego y solamente existe él y no los demás pues él codicia lo que no tiene de los demás y hay una palabra que se usa la palabra que se usa y es muy fuerte porque no es que yo quiero lo mismo que tiene mi hermano sino que ahí la palabra envidia tiene la connotación no de desear simplemente sino que dice que le produce molestia interna cuando ve que alguien tiene algo o sea no solamente lo quiere para él sino que que siente tiene un sentimiento muy pernicioso muy dañino por dentro porque no se alegra de que esa persona tenga eso lo quiere para él pero le molesta le ofende que esa persona tenga eso ese es el colmo ahí dice no seamos vanagloriosos la palabra la palabra esa palabra en griego significa codiciosos de vanagloria etimológicamente se divide así doxos es gloria y quenos vacío significa una gloria vacía significa gloriarse vanamente la gloria de la soberbia pongo yo en mis notas es vacía sin utilidad sin fruto es irrelevante así es ese es un comentario mío la basado en la etimología de la palabra de significado la gloria que produce la soberbia es vana es vacía es inútil no tiene fruto es todo lo contrario en vez de fruto lo que es dañino es un veneno leí estudiamos como estudiamos esta palabra gritándonos los unos a los otros que esta palabra significa desafiar a una persona ven sal y vamos a pelear desafiar a una persona por eso se traduce retar desafiar por eso se traduce implica y gritar que viene de una palabra que ya dijimos que significa llamar afuera como una lucha agitar lo que es malo en otro o sea agita activa lo que es malo en la otra persona el orgullo es peor que una tentación porque la tentación te seduce pero el orgullo te provoca hacer lo malo o sea saca como reacción lo peor de ti hay personas que son tranquilas personas que son pacíficas pero cuando son provocadas por un altivo un soberbio sale lo peor de esa persona y usted dice pero es increíble que esa persona tan masa tan tranquila con tanto dominio de sí mismo como ha llegado a ese extremo de esa ira es que el orgullo el orgulloso no solamente se irrita con facilidad sino que él irrita a los demás ahora dios no nos va no nos va a hablar de una enfermedad si no nos si no nos habla de la cura o de la o de la o de la medicina el antídoto para contrarrestar esa esa enfermedad y yo creo que el amor es el antídoto es la medicina contra el orgullo vamos ahora a a ese a ese pasaje tan conocido de primera de corintios tres y miremos algo acá para Dios es más importante que usted entienda que yo yo tengo un estudio acá a veces señor me ayuda pero yo estoy más interesado en que usted entienda los principios miren yo me voy a detener en esa en la primera oración el amor es sufrido pero miren lo que dice el amor no es jactancioso no se embanece por eso leí el texto el amor no es altivo no es soberbio no es vanaglorioso no es jactancioso no se embanece la palabra embanece no se infla recuerden ustedes que una de las palabras que usa el griego es es inflamarse llenarse de humo el amor no se infla y todos los atributos mencionados aquí del amor todos es una contraposición se puede ser así lo contrario al orgullo por eso dice que el amor no se embanece no es jactancioso pensemos yo no se si Dios me va a seguir que yo siga estudiando cada oración con ustedes pero yo voy a estudiar la primera el amor es sufrir esa traducción sufrido nosotros la hemos interpretado como que el amor está dispuesto a sufrir un dolor y es verdad no 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 está mala la manera como hemos visto esta expresión en realidad implica lo que hemos entendido pero en el original es mucho más profundo lo que dice cuando dice que el amor es sufrido y estudiamos un poquito lo que significa eso esa palabra sufrido es el el verbo que se usa en hebreo es macro sumeo macro es grande en otras palabras la traducción es tener un espíritu largo literalmente es tener un espíritu largo que significa aguantar por eso se puede traducir es paciente espera con paciencia tarda tarda para responder eso es lo que significa esa palabra ese verbo tarda para responder o sea se traduce largura de espíritu tener largura de ánimo por eso se puede traducir que el amor soporta aguanta o sea es tardo para reaccionar el amor lo provocan lo provocan lo provocan imagínense que un orgulloso altivo a la diabólica potencia le cae encima a una persona llena de amor provocándolo irritándolo y el amor sufre todo eso con largura de ánimo en otras palabras tardo para airarse tardo para responder al agravio y para usted ¿ha visto alguna vez usted que usted no quiere reaccionar porque quiere evitar una rencilla pues pensemos en el matrimonio donde hay alguien dijo bromeando no sé si de verdad que matrimonio es la única guerra donde los enemigos se ven juntos eso es una blasfemia ¿no? pero es la relación donde que más se presta para para que haya haya diferencias ¿por qué? ya lo he dicho muchas veces porque es la única relación donde se comparte todo y las personas conviven y lo comparten todo y naturalmente como tienen que ponerse de acuerdo en todas las cosas para poder convivir porque son dos y si hay dos criterios tienen que tomar una sola decisión y para eso hay que ponerse de acuerdo y para ponerse de acuerdo hay que hablar y si no se saben comunicar y hay orgullo pues naturalmente lo que va a haber es contienda hostilidad insultos humillación ¿alguna vez usted se ha propuesto soportar a una persona que es complicada y usted traga en seco y sigue y sigue como una gotera continua hum 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 reteniendo esa ira ese enojo esa indisposición usted quiere responder cuando el amor de Cristo está en ti eso sucede eres tardo para reaccionar tú no te gritas tú no te dejas gritar porque el amor de Dios en ti es el carácter de Cristo es la vida en el Espíritu es el fruto del Espíritu por eso me fui a Gálatas porque allí describe la naturaleza también del amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza en otras palabras el amor sufre el agravio sin reacción porque el amor es paciente eso es lo que significa es paciente tranquilo ahora porque el orgulloso se aira con tanta facilidad porque todo lo que le rodea cualquier criterio idea trato de los demás lo interpreta como como una adversidad como una agresión a su persona es una enfermedad porque el vive tiene un escudo para proteger su ego su yo rehúsa ser herido teme ser herido y por eso se pone un escudo un caparazón alrededor un escudo protegiéndose constantemente el amor no se protege porque el amor en sí mismo es protección porque Dios en la persona Dios es amor hay un texto muy conocido que dice lo citamos mucho el amor echa fuera el temor y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿por qué dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? ¿por qué? ¿qué dice la primera parte del versículo? el amor ¿qué cosa? echa fuera el temor ¿por qué el amor echa fuera el temor? ¿de dónde nace el temor el miedo? el miedo en sí es una autoprotección todo lo que te amenaza o tú interpretas que es una amenaza para ti tú le temes se dice que el 99% de las cosas que nosotros tememos nunca nos van a pasar son inseguridades ¿por qué el amor ya fuera el temor? el amor es lo contrario al temor el amor es confianza porque la fe es fruto del espíritu el amor es seguro el amor el amor tiene confianza en Dios el amor no se siente amenazado por nada que está a su alrededor ¿por qué primeramente? primeramente primeramente porque el amor confía en el Señor segundo porque el amor no busca lo suyo y a no buscar lo suyo no está preocupado por sí mismo usted teme usted teme que lo engañen el amor no le importa que lo engañen usted teme que lo humillen el amor no le importa que lo humillen porque no busca lo suyo no está preocupado por sí mismo oígalo bien el amor no tiene ojos para sí mismo sus ojos están hacia los demás pensemos en Jesús pensemos en la persona de Jesús pensemos a Jesús en la cruz ya que estamos en el tiempo de la pascua y millones de cristianos celebran esta semana la semana santa pensemos en Jesús en la cruz miren los insultos las burlas las humillaciones y cuando abre la boca miren los psicólogos dicen que cuando una persona está pasando por una severa crisis es inevitable que se concentre en sí mismo nos pasa a todos cuando usted está enfermo bien enfermo usted está preocupado por su salud no voy a morir que dice el médico será un cáncer y usted se concentra y no duerme usted está preocupado por usted eso es miedo está preocupado por usted si tiene una crisis de relación con su esposa o su esposo y se habla hasta de divorcio usted está preocupado porque va a perder su hogar y usted está concentrado en usted no duerme no se le quita el apetito siente depresión apatía social quiere estar solo no quiere relacionarse con nadie usted está preocupado por su persona y eso es eso es emocionalmente normal ahora escuchen esto Jesús en la cruz lo azotaron que la Biblia dice que Isaías 53 que fue desfigurado no parece un ser humano de tantas torturas cansancio porque no durmió la noche esa después las burlas el rechazo de sus propios amigos que lo dejaron porque Judas lo traicionó Pedro lo negó el pueblo que él hizo tantos milagros a favor de ese pueblo se junta con los romanos y a través de la dirección de los líderes que lo rechazan como mesías hacen que Pilato decida crucificarlo porque dice dice la narración de los evangelios que Pilato se dio cuenta que era por envidia que los sumos sacerdotes estaban haciendo esto y él tenía un problema serio con Roma porque ya y el César le había dado le dijo si hay otra revuelta en Judea va a haber problema contigo y él estaba bajo una presión tremenda y él lo quiere salvar incluso la mujer tuvo sueños diciendo no tenga nada que ver con este justo así que hubo una presión por doquiera y le decían si tú sueltas a este tú no eres amigo de César porque el que el que se hace amigo el que se declara rey está contradiciendo a César está compitiendo con César llevaron el problema político al problema religioso y era una presión para Pilato Jesús estaba en medio de esas intrigas políticas y religiosas y como un cordero o sea Herodes se burló de él y él no le contestó hazme un milagro y no no contestó Caifás Caifás es un simulacro de sumo sacerdote y como Jesús no hablaba quería que Jesús se autocondenara porque los testigos se contradecían los unos a los otros y Caifás entonces le hace un ruego le dice yo te conjuro yo te pido yo te ruego por el Dios vivo que me digas eres tú el Cristo o el Mesías wow decirle a Jesús te ruego por el Dios vivo tenía que responder él sabía que responder significa la sentencia de muerte pero no podía él no podía negarse a sí mismo no podía negar lo que él era y respondió tú lo has dicho fue la primera vez que habló tú lo has dicho porque no podía callar tú lo has dicho desde ahora tú vas a ver al hijo del hombre sentado en el trono de Dios que viene sobre las nubes rasgó su vestido ablasemado y fuera y lo sentenció pero en la cruz en la cruz Jesús escuchen esto abandonado por su pueblo abandonado por sus discípulos sus amigos traicionado por uno de ellos negado por el otro torturado por los romanos burla y todo rechazo todo lo que molesta indigna a un ser humano hasta lo provocaron en la cruz si eres hijo de Dios baja de la cruz eso es una provocación porque él podía bajar de la cruz pero él decidió no bajar de la cruz para salvarte a ti y a mí amén entonces en la cruz en ese dolor punzante la sangre corriendo por doquier sin poder respirar por la posición en la cruz que era lo más agobiante era que las extremidades colgaban y entonces era una tortura era un problema respirar además de todos los dolores pero lo que más les dolió es la la separación con su padre y en ese momento que ningún ser humano había vivido una experiencia tan traumática y dolorosa lo primero que Jesús hizo fue orar al padre en medio de las burlas de todos ahí padre perdónalos no saben en lo que hace yo recuerdo que donde yo estaba siempre en la semana santa se hacían conferencias para ganar a la gente de afuera y siempre se predicaban las siete palabras y yo siempre predicaba las siete palabras y prediqué muchas veces las siete palabras pero cada vez que yo pienso en esa oración de Jesús digo Dios mío esta oración es más profunda de lo que nosotros hemos podido interpretar estaba Jesús justificando a todos esos que lo rechazaron sabiendo quien era el cuando dijo no saben lo que hacen amados el que el pecador que peque con alevosía sabiendo lo que está haciendo todavía no sabe lo que está haciendo el pecado ciega tanto a una persona que aun viendo no ven y oyendo no entienden por eso Dios condenará a los hombres no porque son pecadores sino porque han riquezado el don de la salvación no porque están enfermos sino porque se niegan a tomarse la medicina esa oración es muy profunda estos con tanta alevosía no saben lo que están haciendo si supieran lo que estuvieran haciendo por malos que fueran no lo harían si supieran quien soy yo y lo que está pasando en este momento acá y como se ha cumplido las escrituras en este momento acá jamás se hicieran lo que están haciendo están más ciegos que el diablo perdónalo Señor yo decido dijo el Señor perdonarlos pensó en sus verdugos en sus adversarios ignorando la vergüenza porque el amor es sufrido el amor tarda para reaccionar el amor no se deja provocar por eso es paciente porque el amor está basado en Dios Dios es amor y la persona que ama como Jesús hay en ese momento no piensa en sí mismo como puede un hombre experimentar un dolor y un quebrantamiento tan grande porque su dolor no era tanto físico su cuerpo estaba destruido por los azotes las heridas de las espinas las extremidades traspasadas por los clavos el rechazo la incomprensión todo eso duele pero más todavía el dolor espiritual de ver la condición de un pueblo que recibió tantos mensajes de los profetas y que vio tantos milagros con sus ojos y que se revelaban a un nivel tan diabólico pero el dijo el amor es paciente el amor es sufrido en veces desde que le saliera la indignación y la condenación le salió el perdón yo padre decido exonerarlos de culpa no le tomen cuenta este pecado no saben lo que hace Jesús echó fuera el temor aplicando la palabra porque el que ama no teme ¿sabe por qué no teme? porque nada lo amenaza porque está muerto para sí mismo porque no piensa en sí mismo porque no busca lo suyo no está buscando su bienestar está pensando en los seres amados en los necesitados no en él y cuando yo estoy cuando yo estoy no estoy pensando en mí entonces nada me amenaza no temo a nada porque como si yo no existiera estoy muerto para mí mismo y vivo para los demás el orgullo irrita el amor soporta largura de ánimo largura de espíritu tolerancia larga paciencia larga contrasten esto con todo lo que hemos estudiado acerca del orgullo como produce contienda como irrita y todo lo que la naturaleza del orgullo ahora apliquemos esto hay una palabra que se deriva de esa palabra y de hecho tiene la misma raíz yo estoy estudiando el verbo macro sumeo pero hay una palabra macro sumía que está relacionada en la misma raíz que es es aquella que se traduce en la Biblia como longanimidad el sentido es lo mismo porque la palabra la palabra el verbo macro sumeo significa espíritu largo tener largura de ánimo o sea que tardar soportar aguantar tardar para reaccionar y de ahí se deriva la palabra longanimidad que significa soportar aguantar se traduce en la dice que es reaccionar siempre con 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 suavidad con bondad en vez de hostilidad y venganza es todo lo contrario es benignidad no solamente tarda en reaccionar sino que cuando reacciona es con bondad con misericordia de hecho la palabra se traduce clemencia se produce también benignidad que viene de bueno esa palabra longanimidad que se deriva esa palabra que significa tiene más o menos el mismo significado longanimidad es aquella cualidad de ánimo propio frente a la provocación que no toma represalias o sea no se apresura a tomar represalias ni castiga con severidad es opuesto dice lo opuesto a la ira está asociada en la biblia con la misericordia Dios es benigno por ejemplo miren donde se usa la palabra en romano 2 4 leamos a romano 2 4 proyectemos a romano 2 4 dice o menosprecias las riquezas de su benignidad hablando de Dios paciencia y mira la palabra longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento como Dios nos ha ganado a nosotros con el amor y porque nos ha ganado con amor porque no nos ha pagado de acuerdo a nuestras maldades de acuerdo a nuestras iniquidades sino que siempre nos trata lo contrario con amor con paciencia con perdón con ternura ese es el amor Dios es amor dale un aplauso al Señor aplausos 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 si tú eres de esa persona que se enciende con facilidad hazte un cascán una radiografía del orgullo aplausos aplausos pero si tú ves que Dios se ha dado una gran capacidad para aguantar soportar no porque eres indiferente no se trata de un temperamento flemático se trata de una obra del Espíritu Santo en nosotros pero llévense ese contraste de estas dos naturalezas el amor el orgullo siempre está reaccionando con hostilidad enemistad pleito murmuración contienda irritando compitiendo el amor es todo lo contrario la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe bajo la prueba es lo opuesto a la desesperanza y va asociada con la esperanza esa es definición de paciencia quiero que veamos algunos lugares donde la Biblia usa esta palabra a ver como es Dios nos ayuda voy a elegir por el tiempo donde más enfatiza lo que quiero decir por ejemplo miremos a primera de Salonicenses capítulo 5 primera de Salonicenses capítulo 5 vamos a leer el versículo 14 pero yo quiero leer el contexto para que entendamos primera de Salonicenses 5 comencemos a leer vamos a leer el 14 dice así lo leo allá también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos ahí la palabra pacientes es la palabra sufrido lo mismo seamos sufridos ahí se traduce paciente seamos pacientes ahora escuchen lo siguiente es fácil soportar a un vago a un ocioso que vive de nosotros que no quiere ni levantar un vaso no es fácil la ociosidad enoja especialmente a las personas diligentes y responsables pero el amor es sufrido y ahí dice también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos o sea sufran a los soporten con largura de espíritu y largura de ánimo a los ociosos no se impacienten no se dejen provocar por su vagancia ¿cómo reacciona un orgulloso frente a un ocioso? el orgulloso generalmente quiere dar quiere manifestar excelencia en todo que soy puntual que soy útil que soy efectivo que soy eficiente entonces como como él quiere mantener esa imagen delante de los demás cuando ve a alguien que tiene una debilidad así como la ociosidad reproduce un enojo tremendo y seguro que lo va a humillar ahí entonces es que se necesita el amor de Cristo el amor sufrido que es tolera y soporta el amor es paciente porque es humilde que alentéis a los de poco ánimo si hay una cosa que enoja es ver una persona apagada que le pide permiso a un pie para mover el otro hay una relación entre los ociosos y los apagados gente que yo yo les llamo cristianos carretillas que hay que llevarlos hay que llevarlos y si usted y si usted para la carretilla lo deja ahí se va espera que vengo vengo un momento y usted dura una hora ese no avanza en una hora y si usted llega una semana después está todavía ahí esperando que venga usted a darle el próximo empujón o sea es terrible es la persona que no tiene aliento que no tiene vida y la persona que esto goza tiene mucho ánimo si es orgulloso esa persona imagínese cómo va a tolerar a ese pobre desanimado que sostengáis a los débiles son tres cosas que provocan ociosidad el desánimo y la debilidad el orgulloso no tolera ninguna de las tres cosas pero el amor sí soporta a los ociosos a los desanimados y también a los débiles porque el amor el amor es sufrido el amor es sufrido y ser paciente dice para para con todos vamos a leer a Mateo capítulo 18 los versículos de 23 en adelante por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos una vez alguien hizo un cálculo en dólares americanos eran 18 millones de dólares 16 millones de dólares calculando en moneda para que tengan una idea lo que se le perdonó a este 16 millones de dólares dice aquí este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos como era la costumbre aquellos días y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo esa palabra paciencia es la palabra se ha sufrido conmigo señor dame tiempo que yo te voy a pagar ustedes creen que un siervo puede pagar 16 millones de dólares sin salario que estaba pidiendo ten paciencia conmigo súfreme soportame dame tiempo alarga tu misericordia tu clemencia para conmigo eso lo está pidiendo ahí está la palabra ten paciencia es se ha sufrido conmigo entonces que sigue diciendo 27 el señor de aquel siervo movido a misericordia ahí está el amor movido a misericordia ahí le extendió el señor la misericordia longanimidad le extendió la misericordia lo soltó y le perdonó la deuda ahora miren lo que pasó pero saliendo aquel siervo miren que era un siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios ¿sabe cuántos son esos? 16 dólares americanos pero ahora es como 18 millones y ahora miren lo que pasa ahora alguien que le debe a él 16 dólares eso es un estudio que se hizo una vez para que ustedes vean el contraste nada más no tiene que ser algo exacto pero ustedes ven los promedios de 18 millones a 16 dólares pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes y miren el 29 que este hombre le hizo el mismo ruego que le hizo el señor le dijo entonces consiervo postrándose a sus pies mira se humilló le rogaba diciendo ten paciencia está la palabra ahí está la palabra sufrido ten paciencia conmigo dame tiempo y yo te lo pagaré todo ahora miren lo que sigue diciendo más él no quiso si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda párense ahí yo no tengo que hacer un análisis ni psicológico ni una exegesis bíblica para saber que ahí había orgullo y soberbia a la diabólica potencia saben por qué porque el altivo solamente piensa en sí mismo el altivo no mira a los demás en otras palabras yo existo y solo yo existo el orgulloso vive concentrado en sí mismo solamente existe él él no mira a los demás cuando mira a los demás es para agredir para agredir a los demás no para ayudar por eso ese ruego que él hizo fue un ruego de desesperación no de humillación sino de desesperación porque rehusaba por orgullo ir a la cárcel por eso cuando éste le rogaba por esa mísera deuda no tuvo misericordia ahí hay un contraste el mismo ruego dos deudas distintas una impagable la otra nada y ahí ahí se mide el grado de lo que es egoísmo y lo que es amor lo que es egocentrismo y lo que es amor ahora yo puedo seguir mostrando textos porque esto no lo voy no lo he terminado pero ya que el tiempo se me acabó yo que no sé si me da tiempo pero bueno a ver voy a terminar acá yo tengo para la próxima un ejemplo muy contundente en la biblia pero no me da tiempo a analizarlo y prefiero quedarme con este texto vengan conmigo a a colosenses capítulo 3 del 12 al 14 elegí ahora debido al tiempo elegí esta aquí esta es la palabra longanimidad que es una palabra muy relacionada como vieron ustedes aún en las raíces en las etimologías de la palabra las raíces y una palabra se deriva de la otra y el significado es el mismo dice aquí vestidos pues como escogidos de Dios santos voy a leer el texto voy a aplicar algo y después vuelvo de nuevo vestidos pues como escogidos de Dios santos amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de mansedumbre y de paciencia ahí ahí la palabra paciencia esa es la palabra longanimidad que se traduce ahí paciencia pero miren ustedes vestidos pues como escogidos de Dios cual es el vestido sigamos con el tres soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó así también acepto los vosotros el catorce y sobre todas estas cosas vestidos del amor que es el vínculo perfecto yo quiero que ustedes vean aquí usa dos dos veces el verbo vestir la primera vamos a leer versículo 12 y después me pasa 14 una vez vestido pues como escogidos de Dios y el 14 dice vestidos del amor es lo mismo vestirse como un elegido de Dios en el cielo solamente hay un vestido y es el vestido de Cristo la Biblia dice que nosotros estamos vestidos de Cristo y ahora y dice vestidos vestidos como escogidos de Dios vestidos del amor y habla de la entrañable misericordia y habla de la humildad de la mansedumbre y de la y de la y de la longanimidad y me gusta este versículo porque en en estos textos en cabeza hablando hay una lista de lo que en realidad es el vestido ahora yo quiero que ustedes usando el contraste ustedes puedan tomar esas palabras y aplicarlas a un orgulloso a ver puede el orgulloso se puede aplicar eso vestido pues como escogido de Dios yo diría el orgulloso vestido pues del yo vestido pues de yo porque el orgulloso yo es vestido del mismo y miren todas las cualidades que sigue diciendo del amor mira miren hermanos que vestido más lindo ahí está la santidad la misericordia la benignidad la humildad la mansedumbre y sobre todo la característica que estamos estudiando del amor que el amor es sufrido es largo es paciente soporta pero yo creo que tengo que terminar de esta manera porque si no es como si no hubiera terminado vengan conmigo a Génesis capítulo 37 una historia muy conocida y me da pena que no tengo mucho tiempo para analizarla pero le voy a dejar la historia capítulo 37 del Génesis Génesis 37 lo tienen muy bien vamos a leer rapidito para que entendamos comencemos con el 1 como habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Cana sigamos rápido esta es la historia de la familia de Jacob Jacob siendo de edad de 17 años o sea José apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de sigan ahí sus hermanos todos sigan con el versículo para no entenderlo mucho dice y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores aquí escuchen lo siguiente van a ver algo acá que es una aplicación práctica de una historia muy conocida y entonces van a ver algo acá amaba Jacob a José más que a sus hijos porque lo tuvo en la vejez y lo distinguió con esta con este vestido sigamos y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente párense ahí yo espero que después de tantos estudios usted pueda convertirse en un médico del alma y pueda diagnosticar con facilidad que fue lo que José provocó en sus hermanos primeramente envidia y porque tenían envidia porque su padre lo amaba más oiga tolera soporta un orgulloso en una familia que amen a otro más que a él o a ellos entonces del orgullo nació la envidia y de la envidia el aborrecimiento y con el aborrecimiento la aspereza no podían hablarle pacíficamente es la palabra que estaba estudiando era su hermano no podían hablarle pacíficamente sino como con aspereza saben ustedes que fue el señor que me llevó esa historia sin estar pensando en ella pensando en que el orgulloso siempre está hablando con veneno de hecho una de las palabras que se usa ahí es veneno es veneno cuando abre esa boca es para irritar para ofender para humillar y no puede hablar con paciencia sino con aspereza entonces noten ustedes porque a ver recuerden ustedes cuando hablamos de Caín y Abel que culpa tenía Abel de que Dios aceptara la ofrenda eso no era culpa de él era una decisión de Dios sin embargo su hermano lo mata ¿por qué lo mata? envidia ¿por qué envidia? porque estaba compitiendo con él porque la ofrenda de él fue aceptada y la suya no ahí está el orgulloso ahí está el amor dice que se goza cuando triunfa la verdad y la justicia el amor se goza cuando los demás triunfan el orgulloso no siente rabia siente enojo siente envidia siente aborrecimiento y no puede hablar con tranquilidad a esa persona porque hay amargura dentro de ellos sigamos soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía tanto Dios más todavía este tras que papá lo quiere más tras que le compró un vestido que nunca nos ha comprado a nosotros ahora tiene un maldito sueño donde él piensa que se va a enseñorear de nosotros ya no aborrecían no podían hablarle pacíficamente todo lo contrario que estamos hablando son hermanos del mismo padre imagínense su actitud hacia los demás sigamos y él les dijo ahorita ahora este sueño que he soñado he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío ay 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 decirle a un orgulloso ay 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 que yo me voy a inclinar a ti ay 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 es un bofetón alego pa 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 y escuchen el hermano menor que es lo que este se cree esa cucaracha saben ustedes que Dios nos provoca a veces así y elige al vil el menopreciado el que no es pero que hermoso el sentimiento del amor se goza cuando triunfa la verdad y la justicia como está pensando en los demás fíjense es lo contrario cuando cuando me irritan no me dejo irritar porque no busco lo mío no temo por mi persona pero cuando hay algo bueno para los demás el amor se aplaude que bueno que te fue bien a ti que alegría que te han hecho anciano que alegría que se están usando en el ministerio que alegría que te hicieron diácono que alegría que te graduaste que alegría que tienes un trabajo bueno wow y el pobre José ingenuo porque es ingenuo pero tenía que contarle la experiencia si no lo hubiera contado cuando se cumplió diría que se acordaron después dice aquí sigue con el versículo que sigue dice le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros como se llama eso díganme que no es orgullo ahí reinarás tú sobre nosotros o te enseñarás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños wow miren ustedes hermanos dice en el 3 con la aborrecía en el 4 un poquito más y ahora con los sueños madre mía se aumentó la diabólica potencia el aborrecimiento y no le podían hablar pacíficamente que tremendo problema para el pobre José no no le digas tú a un hermano que tú soñaste que Dios te va a hacer un apóstol hasta ese día vas a vivir cerca de él todo lo que es promoción ajena produce irritación en el orgulloso pero cuando me me alimentan mi ego nadie habla como tú nadie canta como tú nadie se parece al diablo como tú eso no le gusta al orgulloso es una historia muy conocida pero miren ustedes ahí que fue lo que lastimó se aumentó más el aborrecimiento ¿saben por qué? porque ese sueño que nosotros vamos a inclinar a ti tú reinarás te vas a enseñorear de nosotros wow sigamos soñó un otro sueño ay madre esto aumenta más todavía y lo contó a sus hermanos diciendo es aquí que me he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y me metieron a papá también y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo que sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti sigan y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto aunque se asombró y lo reprendió Jacob dijo caramba le estará Dios hablando a este muchacho porque el hombre espiritual aunque no entienda algo siempre piensa bueno y si Dios está hablando y si es Dios y si me estoy oponiendo a Dios mejor voy a esperar a ver que se manifieste lo que el sueño ahí nació la envidia ya la envidia había nacido pero ahí se aumentó más la envidia sigamos amado después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem ya ustedes saben la historia Israel lo manda y le dice ve a ver la condición de los hermanos sigan con el 14 y él fue y no encontró a sus hermanos preguntó y le dijeron que llegó hasta Siquem sigan con el que sigue y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó aquel hombre diciendo que buscas y José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres donde están apacentando y aquel hombre respondió ya se han ido de aquí y yo les oí decir vamos a Dotán entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán y cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matar la misma historia de Caín a ver miren amados cuando se va alimentando el orgullo comienza el orgullo con una envidia después con aborrecimiento y se va aumentando la envidia el aborrecimiento hasta que uno llega a una conspiración a una matar a su hermano saben ustedes que hay personas que no matan con cuchillos matan de otra manera porque dice que ellos no podían hablar repacíficamente y la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espadas son como cuchillos es mejor que te den a ti una bofetada o un latigazo y no que te digan ciertas palabras que destruyen a uno por dentro el orgulloso es hiriente cuando ellos se lo vieron esta es la oportunidad nuestra y miren si digamos para terminar y dijeron el uno al otro es aquí viene el soñador ahora viene la burla porque no hay nadie que sea más más burlón que un altivo mira como camina mira que ridículo mira como se peina mira ese vestido canticuaba mira como habla parece que ni siquiera fue la primaria conocen esa actitud muy común ridiculizando menospreciando a los demás especialmente aquellos que me como José que me amenazan y en el trabajo cuando eligen a alguien que apenas llegó hace tres años yo tengo veinte años acá y ahí lo pusieron de manager del piso y a mí me están pisando y me dio una rabia dicen algunos Santo Domingo dice me dio un pique y en portugués me enfogoné que nos provoca cuando Dios promueve a alguien pensemos y si llegamos eso al hogar cuando veo que mi esposa está progresando que se pudo graduar en la universidad y yo no ay 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 y si esa graduada no es humilde ay de mí que soy muerto y si los dos también son orgullosos altivos uy ay ay van a estar como yo y el compañero mío ya en la universidad ay Señor dijeron el uno al otro y aquí viene el soñador sigan ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y escuchen ahora y miremos dice y diremos alguna mala bestia lo devoró ahora viene eso y veremos que será de sus sueños saben lo que estaban maquinando en otras palabras vamos a destruirlo vamos a destruirlo para destruir el plan de Dios con su vida se lo hubieran matado se hubieran matado ellos mismos y a su padre porque ese muchacho lo salvó a ellos y tú no sabes si esa persona que tú envidias que tú celas que tú aborreces y que tú no puedes hablarle con paciencia mañana va a ser un salvador para ti va a ser un instrumento de honra para ti no lo sabemos pero Dios alecciones a los altivos que Dios nos guarde amados que Dios nos libre amados examinémonos pidámosle a Dios que nos examine por dentro hay maldad iniquidad en la soberbia no es simplemente que me siento superior eso es lo que pasa después es como veo a Dios es como me relaciono con Dios es esa incapacidad de que no no puedo humillarme ni siquiera delante de Dios tengo años siendo pastor de pastores viendo esto a alto nivel y yo he visto personas arruinar su ministerio por no recibir un consejo amados renunciar al plan de Dios donde Dios lo ubicó y lo instaló porque no se atreven a decir me equivoqué saben lo que es salirse del plan de Dios por no admitir que yo puedo estar errado ay mis amados yo ay Dios mío Dios mío ay Dios mío una vez estábamos en cierto país donde Dios me llevó a profetizar y había un altercado entre los pastores ahí y querían hacer en vez de una actividad profética dos porque se dividieron y yo llegué y faltaban pocos días para la actividad y y y amados aquello estaba terrible así chocando y el espíritu me habló y amados y si yo le digo lo que Dios me dijo quisiera ustedes no lo van a creer Dios me dijo vete al baño y toma excreta de la tuya tráela a la reunión y cómetela delante de ellos y dile lo siguiente estoy dispuesto a comer mi excremento que a dañar el plan a Dios por orgullo y amados en el momento que iba a salir para el baño uno de ellos se paró y dijo al otro porque eran dos güeyes allí como dicen en Puerto Rico dos güeyes machos dos cangrejos peleando allí dijo yo quiero que me perdone yo creo que yo soy responsable de lo que está pasando y digo yo gracias Señor que me libraste de comer eso estoy hablando verdad no estoy inventando Dios sabe que no hablo mentira iba yo ir al baño hermano lo iba a hacer ya me estaba parando para ir a comer excremento mío delante de ellos para decirle jamás voy yo a destruir un plan de Dios por orgullo mejor como estiércol cuántas veces yo he dicho yo no voy a hacer esto y dice Dios si yo no te lo pido y ahí te dice usted va a estar a tu lugar bueno Dios no me ha dicho nada pero si Dios me manda yo soy un siervo de Dios y donde me mande voy aunque no quiera y voy Dios nos prueba amados yo recuerdo una vez cuando estábamos construyendo reconstruyendo el edificio del Bronx que estábamos en ese régimen del espíritu donde miren en el Bronx todas las paredes fueron pintadas duramos años para decir el amarillo en el sótano todo fue como Dios mandó porque Dios probó nuestra obediencia pero un día el que dirigía la construcción yo llegué tarde y ustedes han visto las dos columnas que hay en la entrada de la iglesia del Bronx eso estaba ahí probablemente que la hizo un poco más grande y la hizo mayor y yo llegué y ya estaba casi terminada yo dije y quien te dijo a ti que hiciera eso Dios no nos mandó a hacer eso y yo le di un tremendo regaño al hombre me enojé con él tú sabes como es Dios acá cuando habla tenemos años consultando a Dios si tú vienes a hacer eso ni siquiera a mí me lo ha dicho mucho menos a Dios y él dijo no que Dios me habló que te va a hablar Dios enojé yo y estaba tan enojado que yo iba a la construcción tomé mi auto y me devolví para mi casa de tan enojado que estaba y entonces fui allá a Rosdale doblé a la izquierda y cuando llegué a la el semáforo de 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 Dios me dijo devuélvete y pídele perdón porque es cierto que yo le hablé amados y viene yo como dicen hasta tu amigo con el rabo entre las piernas porque yo había hablado con tanto enojo y tanto inigración entre comillas por el celo de Dios y ahora Dios dice devuélvete y pide perdón yo me era perdóname Dios me acaba de hablar y me dice si que te habló sabes eso mire esas tonterías a mí Dios me ha me ha golpeado donde quiera el orgullito y digo señor acaba con él que no quede nada yo quiero el amor yo quiero el amor estoy diciendo esto no para que tú me idealices sino para que tú sepas que yo también soy orgulloso y también a mí Dios me humilla porque el orgullo está en toda persona porque el orgullo es parte de la naturaleza del hombre y el hombre por herencia es altivo aunque parezca humilde es altivo porque a veces el orgullo está tan oculto que es muy difícil encontrarlo pero Dios quiere que por hoy tú te olvides del orgullo y tú pienses en el amor que tú te olvides de tu enfermedad y pienses en el remedio el amor de Cristo me constriñe me mueve me impele me aprieta me obliga me voy a vestir del amor del Señor para ser paciente y longánime y ser tardo para la ira saben ustedes porque Dios es tardo para la ira lo dicen en Éxodo 34 cuando Dios apareció a Moisés y dijo Jehová Jehová fuerte misericordioso piadoso tardo para la ira y grande misericordia y esa palabra misericordia en la septuaginta que es la traducción hebrea al griego se usa longanimidad en otras palabras Dios es tardo para la ira porque longánime es largo de espíritu tarda para irarse prefiere ausentarse le dice a Moisés mira yo me voy me voy me voy yo no me quiero irar me voy soy santo y esa actitud rebelde ostinada opositora desafiante me provoca Moisés déjame irme porque no quiero enojarme el Dios del cielo sabe porque amados cuando usted es santo y usted ve una actitud así y usted es amor y usted da y da y da y da y lo que recibe es rechazo como ese pueblo es para amados bendita paciencia de Dios si no hubiera sido por la misericordia de Jehová hubiéramos sido consumidos pero no han faltado su misericordia dale un aplauso al Señor aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es tardo tardo para irarse grande en misericordia amén amén él se enoja hasta en la noche pero por la mañana se renueva su misericordia que se renueva cada día dice la palabra cada día se renueva por eso el hombre no ha sido destruido porque su misericordia se renueva cada día que Dios nos ayude tenemos el Espíritu de Cristo tenemos la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo que vive en nosotros amados que Dios nos ayude oremos a Dios Padre bendito en el nombre de Jesucristo tu Hijo Dios mío Dios mío Dios mío ayúdanos auxílianos Dios hasta cuando Señor llevaremos este cuerpo de muerte hasta cuando Señor como David te oraba oramos nosotros líbranos de la soberbia líbranos que no se enseñore de nosotros Señor entonces seremos librados de gran iniquidad porque gran iniquidad es el orgullo Dios mío oh Dios danos el amor ya no dice el amor porque el amor de Cristo ha sido vaciado en nuestros corazones ya no dice el amor porque no dice la vida del Espíritu y el fruto del Espíritu es el amor tenemos que andar en el Espíritu para andar en amor si andamos en amor seremos sufridos seremos pacientes seremos misericordiosos clementes longánimos oh Dios venignos ayúdanos Dios te necesitamos Señor mira los esposos que tienen conflictos Señor los presento delante de ti los hermanos ministros no solamente nosotros en esta congregación sino en las naciones mira donde quiera que hay enemistad donde quiera que hay facciones divisiones que vienen por causa del orgullo mira allí donde no se cede mira allí donde Dios mío no se no 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 se acepta el consejo mira Dios mío allí donde hay personas que prefieren renunciar al propósito con tal de no aceptar un consejo de no humillarse Señor perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos Señor perdóname ay Señor perdóname y perdónanos Señor ay Señor esto es serio ay Señor ay Señor ay Señor esto es serio más serio de lo que nosotros pensamos porque te has tenido tantas semanas hablándonos de esto porque tú sabes que ahí está la raíz de nuestro problema ahí está nuestra incapacidad espiritual estamos bloqueados Señor estamos oscurecidos Señor ay Señor por causa de la altivecia del orgullo que no nos deja pensar hemos contristado al Espíritu Santo ay Señor me viene me viene la palabra de Esteban a los líderes de Israel ustedes siempre resisten al Espíritu Santo cuánta resistencia hay en nuestros corazones Señor al Espíritu Santo por qué queremos ser más sabios que tú y que tu consejo por qué dañamos a la relación contigo y se nos y estamos incapacitados y no podemos humillarnos delante de ti por qué no podemos mantener una relación y una amistad sincera y abierta Dios mío por qué tenemos que escondernos y vivir escondidos en el caparazón del ego hay Señor ayúdanos auxílianos hay urgencia llamamos al 911 del cielo ven ayudarnos sácanos esta situación todo se terminará y todo comenzará si nos libras de la soberbia Dios ayúdanos Padre ministranos más y más opera Dios mío no te detengas Padre haz lo que tienes que hacer la ley del Espíritu de vida yo reclamo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado de la muerte que opere la ley del Espíritu ponte la mano en el pecho la ley del Espíritu la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la ley del Espíritu que venció el pecado la ley del Espíritu que venció la muerte la ley del Espíritu obrando en ti liberándote del poder y del señorío del orgullo entonces en ti va a haber santidad benignidad bondad mansedumbre ninguna palabra torpe va a salir de tu boca vas a poder hablar aún a los enemigos con palabras suaves tranquilas reposadas pacíficas danos levantale las manos Señor danos ese Espíritu el Espíritu de Cristo danos el Espíritu del amor por favor no nos dejes hambrientos sedientos y necesitados si te pedimos pan no nos darás una piedra si te pedimos pescado no nos darás una serpiente tú sabes dar buenas dádivas a los hijos te estamos pidiendo no oro ni plata estamos pidiendo que el amor de Cristo opere en nosotros para que la mansedumbre de Cristo pueda manifestarse en nosotros gracias te damos Señor oramos en el nombre de Jesús yo te bendigo mi hermano y mi hermana y de la misma manera que orado por mis hermanos en esta congregación oro por ti para que el Dios del cielo te dé la victoria contra la enfermedad del orgullo y el amor de Cristo pueda operar en ti trayendo ese Espíritu hermoso y esa capacidad espiritual para tú tener una buena relación con Dios y también con tus semejantes que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya amén denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!